Antes de empezar el Gameplay les voy a contar una noticia que me tienen muy contento Cambie de trabajo muchachos, por ejemplo de cambiar de trabajo, este me gusta mucho más el que tenía Y estoy en una fábrica ayudando a manufacturar un producto nuevo, una crema facial nueva Que va a salir al mercado y aquí está el comercial, veanlo Estudios recientes han demostrado que la cabeza del espermatozoide es rica en ácido hialurónico Un compuesto muy de moda utilizado en cosmética por sus propiedades para absorber agua Y reconstruir los puentes de colágeno que dan elasticidad a la piel Hoy entendemos por qué desde la antigüedad muchas mujeres han usado como mascarilla el semen de su pareja Con excelentes resultados para el rejuvenecimiento de la piel Evidentemente esto puede resultar fácil para quienes cuentan con una pareja estable La mala noticia es que por pena la mayoría no lo hacen Perdiéndose de las maravillosas bondades del llamado líquido de la vida, el semen La buena noticia es que los inventos modernos asombran a la humanidad Hoy ya podemos encontrar productos elaborados a base de semen artificial En estos productos prevalecen todas las propiedades cosméticas El producto a base de semen artificial de mayor venta en el mundo se llama Sexapil Y hoy las colombianas podemos adquirirlo en una excelente campaña de lanzamiento Su precio normal es de 138 mil pesos Bueno es un trabajo muy duro Todavía hay vacantes abiertas para que les interese ayudar en la fábrica También para dar muestras gratis en las casas Y bueno ahora si vamos a jugar el jueguito Es el Saint Seiya o el Caballeros del Zodiaco Para el Nintendo El intro igualito, me encanta ese intro Estoy algo cansado de ese trabajo nuevo Es bastante cansado el trabajito, necesitamos colaboración Aprovechen muchachos, no voten la plata, no la voten La musiquita es igualita La macana musiquita, me encanta Y yo como caballero dorado me siento muy orgulloso de jugar este juego Likes of the soul, ya que está en inglés, mejor que en japonés Game Star Ahí están las 12 casas Vea, aquí está la mía Aquí está la mía, la de Capricornio Así Game Star Seiya, Shiryu, Shon, Yoga Vamos al único que me he podido vencer que es Shiryu Hagámosle con Shiryu Power Level Data, que es esto Cosmo Vele, estoy bajando Y subiendo al séptimo sentido ¿Qué será eso? Pongámosle en 70 70 70 74 A ver qué pasa ahí Arranquemos qué pasa ahí ¡Ay! Tiene como Ahí está el muñequito, Shiryu Tiene como un pequeño puñito a distancia Mata a los soldados Tiene buena musiquita Salto, salto es todo chistosito Es como cortico, pero para arriba salta mucho, vea Vamos aquí Primero tengo que matar a los guardianes de las casas Antes de entrar a pelar con el Caballero Dorado Eso Hagámosle, sigamos bien Aquí estos soldados ya tienen Pues es un poquitico más de resistencia Y siguen saliendo, aparecen ¡Ay! Son como los de Megaman que se reaparecen No, ahí como con ese Piedra de Fue Madre Listo, nos vamos a la casa ¡Eh! ¡Pero no jodas! ¡Uy! Se puso de oro aquí Aquí está Se ve la espalda de Shiryu Bien vacancita Y está ahí con a un... ¿Cómo se llama? Mude Aries Mude Aries Y le está diciendo que es a la clase de Aries Y que le puede reparar Las ropas aquí No tenemos tiempo para eso Atacar Llamar a los amigos Estado Negociar Vamos a negociar porque uno pelea con Mude Aries Mude Aries solamente pelea en la saga de Hades Sus armaduras Tienen muchas pequeñas rajaduras Sí, cuando les mostraba a Kiki les mostraba cuando estaban dañadas las armaduras Puedo repararlas si tú lo deseas Ahí las está reparando Las gráficas de 8 bits Pues no es... Esa es la que no lo hizo Tecmo Si lo hubiera hecho Tecmo Debería tener una gráfica así como Ninja Gaiden Como supercampeones Hubiera sido bien vacancito Sigamos hablando porque no lo puedo atacar a Mude Porque no me... ¿Cómo se llama? El ataque de Mude Starlight Extinction Es muy poderoso Bueno Esa sigue la historia de las 12 casas Ay Dios ¿Qué recuerdos esos? Trabajar el Zodiaco El mejor anime de toda la historia Le patea el trasero de la Dragon Ball A todos los demás animes Continúe el juego Sí Shiro Seiya ¿Quién pelea con... Sigue al de Varane Seiya pelea contra al de Varane de Tauro Háganmele... Uy Seiya tiene... Uy Shiro, Shiro quedó mal de sangre Póngamelo 80 nomás Sí, porque estoy preocupado con nada de sangre Háganmele así Uy, qué golpe tan cortico el de Seiya Ah, es que si no, si no no le sube mucho al sistema Háganmele así El puño no tiene mucha distancia Esto sí, con putas soldados Morite, morite, morite Y mamores Y siguen apareciendo Lo mejor es avanzar lo más rápido que se pueda Porque estos desgraciados Sigan apareciendo Vea eso, vea eso Y estos altos sangres para llegar a Tauro Porque esto es de Varane de Tauro, por Dios Eh, no jodas Eh, no jodas Estos mal están mamores Aquí Eso, saltico Saltico de los Mario Bros Sigamos Sigamos No me sigan 49 de sangre Estoy mal aquí, hermano Eso lo pidió Yo, yo, yo Yo sé que no lo ha pedido No, eso ha pedido de Morknex Morknex me pidió este juego Le llegué a la casa de Tauro No permitiré que pases A través del templo de Tauro Así que aquí se puso complicado Aunque el de Varane es el más chichifato De todos los caballeros Vatos al de Varane Le pusieron vatos en los gringos Ay, Dios mío Espérenme de pelear Puedes cambiar Tulpida Y Cosmo Antes de pelear con Con tu séptimo sentido Si, venga Pongámosle Pongámosle No, no Pongámosle sangre Estamos mal de sangre 80 y Cosmo Listo Hágámosle así ¿Qué hago? Ataquemos Ataquemos al de Varane Meteoro Pegaso ¿Cómo se me metió a Pegaso Aquí? Muestra a ver Atapuch Muy simple Bueno, pero así era la gráfica De 8 bits Pues ¿Qué se puede esperar? Aunque el de Play 2 Es muy bueno El sensei de Play 2 Yo tengo uno Yo tengo el de Hades Es muy chévere Me mató Con el gran cuerno Ay, no jodas Murió Pegaso ¿Verdad qué? A la historia Ah, claro Parece Marín Y le dice que Es la hermana Por último No era la hermana Nunca apareció la hermana Es ella por ningún lado Pues Esquilar sus poderes Parece mi hijo Emberráquese Tenga Romper su defensa primero Uy, sí, deme vida Vida, vida, vida Usamos la vida Porque estamos jodidos aquí Cosmo Vamos Desperta el séptimo sentido Ataquemos Cometa Pegaso Ah, dale Enverráquese ¿Cuánto le quita? ¿Cuánto le quita? Dale que te un carajo Al de Varane Gran cuerno Y entonces ¿Cómo le dan a este man? Que enterraría vivo aquí No puedo morir aquí De esta forma Y entonces hermano Nomás tengo dos ataques ¿Qué hago? Ataquemos con el Meteoro A ver ¿Qué hagamos aquí muchachos? Cometa Hágale Pero Hermano No No ¿Qué es la tristeza? Gran cuerno Me mató ¿Me mató? No Se llama ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está el Fénix? No veo eso Pero Hice lo mejor ¿Cómo se le gana De Varane? Ay Jesús ¿Qué pasa? Es el nivelcito primero Llegar sin sangre Porque cada que mate Un enemigo Me sube el séptimo sentido Entonces eso ayuda Bueno Saludos a todos Los que me ven los videitos Si Youtube fuera Caballeros de Zodíaco Yo creo que Pues yo sería Shura Eh Paulus X sería El maestro de Libra Yo creo que Villecrof como está misterioso Y nunca se muestra Sería como el Patriarca Que era todo misterioso Eso Ahí Queda aquí Ya casi llego Eh Kingandoré Si no me acabe mucho Así de Mizar Siempre me ha acordado Mi speech sería Atena Claro La diosa Atena Eh ¿Quién más? Hay cuidado Y bueno Pues llego ahora Sería como ¿Quién? Yo no sé Como Aquí me acuerda Shimaru A mí de caballeros Sayoya de Leo Algo así Claude sería Radamantis Cuidado Entremos aquí Suba Ah ya se me va a acabar El tiempo Hombre Si no haga algo No quiero ver Cómo es el dragón Lo siento solamente Por favor Yo sé que no le puedo ganar Hágale 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 Ay Atena Ya Hombre Hágale Ataque Ray no me tiene un poder Dragón naciente Cómo es el poder Dragón naciente Uy Bueno Eso fue el caballero Del zodiaco Para el Nintendo Pueblo de Morknex Y nos vemos después Voy a descansar De tanto trabajar Y nos vemos después Hasta luego